Hola Matabas, ¿cómo están? Yo aquí comenzando el día con... Café. Y con Manchitas, que está comenzando aquí también el día conmigo. Bueno, el día de hoy quería probar el contenido de este paquete que viene de la marca El Corte Inglés porque resulta que en un supermercado local han traído un lote de varios productos de esa cadena de supermercados española. Bueno, en esta ocasión, como se puede ver, no promete mucho el empaque. Se trata de un café que es mitad torrefacto, mitad natural, o sea, estamos hablando del tostado, del café. Me imagino que debe ser como una especie de café estándar porque los orígenes tampoco están bien definidos aquí. Nos dicen que viene de los mejores orígenes, no vamos a ver. Es un café que ya viene molido, así que ya no vamos a tener el placer de poderlo moler por nuestra cuenta. Bueno, sin más, entonces vamos a hacerlo y luego viene la crítica cafetera. Bueno, ya terminamos de pasar el café y con ese olor que enciende ya toca probarlo. Bueno, en este momento me encuentro aquí viendo mi canal, a propósito que hemos llegado el día de ayer a los 300.000 suscriptores. Bien, seguramente el día de mañana vamos a hacer un especial en directo sobre este logro. Y de momento, como les estaba diciendo, se huele mucho el café porque tiene un aroma muy intenso, como a frutos del bosque, que es bien agradable. Todavía no lo he probado, pero lo tengo aquí al costado esperando que se enfríe un poquito, porque la verdad que tomarlo así es como quemarse la lengua y perder el gusto por tres días. Pero aquí a la espera del café y vamos a ver. Primer gusto, vamos a ver. Esta es la primera reacción a este café. Vale. Tiene un sabor bastante sencillo, no es un sabor tan intenso como el olor que emanaba de la taza. Es un café bastante cálido, bastante normal. Sí, es un café llano. De pronto, ese olor de frutos del bosque se nota muy a penitas en el fondo, en los últimos matices, después de cada sorbo. Parece que es un café bueno, no es malo. Yo creo que pasa por el lado de la normalidad. En todo caso, creo que me terminó gustando más el casi cielo de Guatemala. Bueno, tampoco era que esperar mucho este café. En realidad, antes estaba investigando un poco sobre internet cuál es el precio original de este café. En el corte inglés creo que lo venden a 1,90€. Aquí en Perú lo conseguí a casi 12 soles. Me parece que me han vendido un poquito más de lo que deberían. Pero de todas formas, es un café que funciona, ¿no? De repente me hubiera gustado tener el gusto de pasarlo si es que venía con un grano completo como otros cafés que suelo comprar. Pero, vamos, de 10 puntos creo que le pondría un 5.5. No está bien como para la digestión, pero si quieres un café gourmet, un café que te inspire algo, que te lleve al Nirvana, pues no. No va a ser el café indicado. Y de todas formas, lo que quieres probar y está por tus tiendas, si es que está a un precio barato, entonces yo creo que podría valer la pena. Por eso te lo están vendiendo como un café gourmet, como es el caso de mi país. No, bueno, pues qué, el gusto de comprar un café envasado en España, porque estoy seguro que esto no lo produzo en España, ¿no? Porque el café no crece por esas zonas, ¿no? Si mi España está pues fuera de los dos trópicos, de haber sido hecho en Latinoamérica, ¿no? O de repente en el Medio Oriente, no sé. No lo define muy bien, eso también me molesta un poco, ¿no? Pero de todas formas, es un café bastante normal, muy estándar y si lo puedes conseguir por un bajo precio, entonces aceptado. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado este video. Ya nos vemos en mi canal principal o por este canal donde os voy a seguir próximamente. Tengo como deuda subir un video que hice para el vlog con Mubox, que seguramente lo deben estar viendo la próxima semana. Todo depende de que me ponga de acuerdo con él, porque es un video que también está hecho en dos partes, donde estamos probando dulces típicos de nuestras regiones. En fin, nos vemos en tantas más. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!